La millonaria compra de terrenos para la construcción de un CESFAM en Las Condes desató cuestionamientos por un posible sobreprecio que la Fiscalía investiga como estafa y fraude al fisco. Por primera vez, la empresa a cargo de la gestión inmobiliaria se refiere a la investigación en su contra. Acusaciones cruzadas entre los socios de la firma y el director jurídico del municipio suman un nuevo capítulo. Esto es Reportajes Tele13. La compra de este terreno por cerca de 11.000 millones de pesos para la construcción de un nuevo CESFAM en Las Condes está hoy ante los ojos de la justicia. Esta denuncia se basa en un texto que intenta sembrar un manto de dudas respecto de un proceso que pasó por todos los filtros. Esto es solo un interés de algunos concejales de que se transparente esta situación que a nosotros nos parece irregular. Cuestionamientos a la adquisición de propiedades que terminó con cuatro concejales presentando una denuncia ante la Fiscalía por falsificación de instrumento público, estafa y fraude al fisco. No se cuidaron los recursos municipales. Se nos engañó de cierta manera realizando la modificación de un acuerdo de consejo. Nosotros aprobamos la voluntad de comprar cierta cantidad de metros hasta cierta cantidad de UF. El proceso se inició en 2022 para adquirir por parte del municipio un terreno de 5.000 metros cuadrados para levantar un centro de salud. Traron acusaciones por un eventual pago de sobreprecio. Voy a ser la primera en ser tajante en esto. Si hay errores se van a buscar las responsabilidades y van a ver las consecuencias y van a ver las acciones correspondientes. La contratación de la empresa Bullcom para comprar uno de los terrenos es uno de los cuestionamientos. Por primera vez uno de sus socios, el extenista Paul Capdeville, rompe el silencio en medio de una investigación iniciada por el Ministerio Público. Tenemos todos los antecedentes que acredita que nosotros nunca quisimos hacer algo fuera de la norma. Fue en febrero del 2022 cuando la empresa Bullcom entró en escena al ofrecer al municipio uno de los dos paños necesarios para la construcción del Cefam. La carta oferta incluía la venta del conjunto de 10 propiedades y el pago de 68 UFs por metro cuadrado, más un porcentaje de comisión del 1,5% masiva. Y el acta que fue aprobada en el mes de abril del 2022 dice claramente el nombre de ambos gestores inmobiliarios y esa acta sí fue aprobada unánimemente. Pero la concejala de Bópoli, Catalina San Martín, denuncia que ya existió un contrato de corretaje entre el municipio y Bullcom previo incluso a la aprobación en consejo de la contratación de esa empresa. Y este documento, al que Reportajes Tele13 tuvo acceso y en el que figura la firma del alcalde subrogante de Las Condes, daría cuenta de ello. Pero el 13 de marzo la municipalidad de Las Condes firmó un contrato de corretaje con Bullcom. El 13 de marzo, dos días antes de que haya sido enviado ese acuerdo de consejo modificado al secretario municipal para que lo certificara. Un mes antes de que nosotros lo hayamos podido aprobar en consejo, supuestamente. Este contrato ya está en manos del Ministerio Público y la Contraloría. En medio de tanta tensión por una operación de 11 mil millones de pesos, la pregunta que ronda es una. ¿Cómo llega esta empresa Bullcom a ofrecer este terreno al municipio? Respecto de cómo llegó Bullcom a darnos la oferta, es materia que desconozco, es materia de la investigación. Bullcom fue constituida recién el año 2020. Por primera vez, sus socios entregan su versión sobre este millonario proceso comercial, hoy bajo la investigación de la Fiscalía. Lo primero que advierten es que antes de ofrecer el terreno al municipio para construir un Cefam, intentaron comprar esas propiedades para levantar un proyecto inmobiliario denominado Edificio Banquehue y estos planos darían cuenta de eso. Como ese negocio no resultó, buscaron nuevos caminos y se encontraron con la necesidad de las condes. Había un rumor, rumor de que había la municipalidad buscando un paño y nosotros proactivamente fuimos a hablar con ellos y ofrecer ya el desarrollo que nosotros teníamos. Sin saber que se iba a construir un Cefam, nosotros no teníamos idea que, por eso digo, al final del 2021 este rumor nos hace pensar que podemos venderle el terreno o este proyecto a la municipalidad. Fue así, a partir de un rumor, como la empresa actuó de intermediadora ante el municipio en la venta de uno de los paños. Sin embargo, en una de las propiedades ofrecidas por Vulcom, la empresa no operó como intermediaria, sino como vendedora. Y ese hecho encendería las alarmas por el alto precio de la propiedad ubicada en la calle Nueva Delhi. La empresa Vulcom fue la encargada de gestionar la venta de 10 propiedades ubicadas en esta calle en particular, en Las Condes. Pero el valor pagado por el municipio, por esa casa, es la que hoy genera los principales cuestionamientos que apuntan a un sobrepeso. Y acá hay algo que es un detalle muy importante. Ellos ceden la promesa de compra y venta a la municipalidad de nueve casas, llevándose una comisión por ello, y por otro lado, compran una de las casas 30 días antes y se la venden a la municipalidad al doble del precio. Ahí hay preguntas que contestar, ¿por qué esa décima casa no se ofreció de la misma manera que las otras nueve? Según consta en esta escritura, el 30 de diciembre del año pasado, Las Condes le compró esta casa Vulcom por 24.280 uefes, que a esa fecha correspondían a 852 millones de pesos. Apenas un mes antes, la misma propiedad había sido vendida a la propia empresa por 12.144 uefes, equivalentes a 422 millones aproximadamente de la época. Es decir, la municipalidad pagó una diferencia de casi el doble por el mismo bien, con solo 30 días de diferencia. Eso es inexplicable e impresentable, y eso jamás se ha visto en un consejo. O por lo menos que yo tenga conciencia que haya habido una operación donde se haya discutido, cederle a una empresa inmobiliaria la opción de comprarse una casa y vendérsela al municipio al doble del precio. Lo que se pactó y el contrato que se generó en el minuto uno fue lo que se pagó. Acá no hubo una diferencia de dinero durante el ejercicio de la operación. Eso lo decimos enfáticamente, que nosotros no estamos dentro de todos los acuerdos firmados entre ambas partes. ¿Por qué la municipalidad pagó 430 millones de diferencia por la misma vivienda que le dio el visto bueno a esa transferencia? Tomamos contacto con el anterior dueño de la propiedad, cuya compra está bajo cuestionamientos de la justicia. A mí me ofrecen 56 UF al metro cuadrado. A mi madre le pide unos momentos de UF, 4 UF, que llegan 60. Dicen que no porque nosotros no estamos considerados en el paño. Y por ser conocidos desde tantos años, nos meten ahí nuevamente al paño. Es una huesura. Desde Vulcom señalan que en esa compra una corredora fue la que tuvo contacto con el propietario y argumentan que elevar el precio de una de las propiedades fue el modelo que se les indicó desde el propio municipio para llegar al monto total del contrato. ¿Cuánto recibió la empresa por esta operación? Más de 600 millones de pesos. ¿No hubiera nada irregular en este mecanismo? Lo que pasa es que en el mundo privado este mecanismo es bastante normal. El interlocutor siempre fue la dirección jurídica de la municipalidad. Con ellos siempre fue la conversación y fue cómo se estructuró todo el proceso y la forma de la venta. Nosotros desde un principio nos pusimos a disposición de ellos para que ellos nos, como no teníamos experiencia en el mundo público, ellos nos dijeran cuál era la forma que había que actuar. Con estos antecedentes tomamos contacto con el director jurídico del municipio, Patricio Navarrete. La infamia de Vulcom. Es una infamia de Vulcom. Jamás la dirección jurídica ha participado en las negociaciones. Jamás. O sea, ¿no es cierto que usted planteó el mecanismo de elevar el precio de una de estas propiedades? Pero totalmente falso. Pero es que de una falsedad absoluta. El día que la casa se decidió que fue el 3 de diciembre, yo estaba fuera de Chile porque estaba haciendo uso en el feriado legal. Más o menos el 16 de diciembre hasta el 4 o 3 de enero o 2 de enero, no me acuerdo. O sea, ¿usted no sabía que la casa se terminó comprando por ese precio? Cuando yo llegué me enteré de que se había comprado. ¿Y qué le parece? No voy a opinar sobre la materia porque es un tema que va a investigar en su momento la Fiscalía. Llama la atención las versiones encontradas entre el Departamento Jurídico de las Condes y la empresa responsable de conseguir los terrenos. En un mail proporcionado por Navarrete que fue enviado 8 días antes de la compra de la propiedad a Vulcom, él advertía que el precio del contrato de compra-venta debía ser de 14.668 UFs, es decir, 10.000 menos de lo que finalmente se terminó pagando. Desde Vulcom siguen sosteniendo que con él se hizo la gestión. ¿Quién es el personaje que corresponde aquí? Es don Patricio Navarrete. Y con él se hizo no todo. Además, le debo informar que don Alen Cancino, que es el abogado corporativo de la compañía, evidentemente va a poner a disposición del fiscal del Ministerio Público todos y cada uno de los correos. El mantenimiento está por el lado del mérito con el cual se tomó la decisión de haber comprometido o haber acordado ese mecanismo, ofreciendo a todo evento un precio de 68 UFs por metro cuadrado. Y por otro lado, más estructuralmente hablando, la debilidad y la ausencia de una normativa específica para estos casos es clave. Las diligencias en este caso continúan. El próximo 4 de julio se concretará otro hito clave. Los socios de Vulcom prestarán declaración ante la Fiscalía. Eso en paralelo al sumario interno instruido en las Condes. Los antecedentes que nosotros manejamos, sobre todo por el trabajo que estamos haciendo con esta auditoría externa, es que errores administrativos sí hubo presentes en la compra. Y por eso inmediatamente cuando yo tomé conocimiento de estos antecedentes, aproximadamente hace una semana y media, casi dos semanas, el primer sumario del que te hablaba, que tenía solamente referencia al acta del Consejo Municipal, se amplió a todo el proceso de compra. Ya se admiten errores administrativos, mientras en paralelo avanza la investigación penal que remece hoy al municipio de Las Condes, y que pone en la mira cada paso de los procesos ante millonarios compras con recursos públicos. Deportes Tele13 es presentado por Sonar 105.3 FM